Bueno, seguimos aquí en Sin Rollo y vamos a hablar en este momento de la ruptura que todo el mundo está comentando. Vamos a conectarnos con la periodista Lorena Vázquez directamente desde Barcelona para que ella nos hable de lo último que se sabe entre Piqué y Shakira. Lorena, buenos días, bienvenida a Despierta América. Buenos días, muchas gracias, gracias por contar conmigo. No, un gusto tenerte aquí. Tenemos imágenes donde grabaste a Piqué entrando a su casa. No te dijo nada, pero tú tienes nuevos detalles de su actual pareja. Fue todo como muy precipitado, sí que le pregunté por esa presunta insedibilidad y si era cierto que como publican algunos medios, fue él quien tomaría la decisión de esa separación, porque sabéis que como en todas las separaciones hay dos versiones de los hechos. En nuestro podcast Mamarachis del periódico de Cataluña, mi compañera Laura Fá y yo destapamos que Gerard Piqué y Shakira estaban ya separados. En un primer momento todas las informaciones apuntaban a que Shakira había tomado la decisión por una presunta infidelidad del jugador de fútbol, pero el caso es que desgranando la información nos llegan otras versiones, como siempre, dos versiones en una separación y el entorno más próximo del jugador de fútbol asegura que fue él quien tomó la decisión de la separación y que se niega rotundamente que esa separación viniera de una infidelidad. Él dice que se trata de un desgaste en la convivencia, de un desgaste en la relación y se desmiente categóricamente que hubiera una infidelidad en la pareja. También es bastante interesante, no sé si estáis siguiendo los medios españoles, imagino que sí, hay otros medios que también aseguraban que la pareja podría estar teniendo una relación abierta. Una relación abierta, no sé si allí tenéis los mismos... ¿Lorena? ¿Lorena? Sí, conceptos que aquí. Que ellos desmienten también que tuvieran una relación abierta. Ok, hola Lorena, primero felicitarte, soy español y entonces hablo todos los días con mi madre y me ha dicho tres cosas esta mañana que me he quedado sorprendida que está en la prensa española que era un poco lo que tú estabas diciendo. Primero, que dicen que él se fue primero y que Shakira intentó supuestamente volver con él dos veces. Luego estaban diciendo también que los cercanos a Piqué están muy enfadados por lo que están diciendo de que él fue infiel porque está haciendo que ella verse como la víctima. Y tercero, sorry que te estoy diciendo muchas cosas, que mi madre me ha llenado de cosas, que ella tenía un apartamento aquí en Miami que estaba supuestamente a la venta y que ella canceló la venta porque supuestamente se va a venir a vivir con los hijos aquí en Miami. Todo eso es lo que me dijo mi madre que estaba en la prensa española, bueno, sonando. Sí, es absolutamente cierto que ahora los medios dan voz al entorno de Piqué. Como os comentaba, el entorno más próximo del jugador niega categóricamente que exista una infidelidad. Por su parte, quiere dejar muy claro que en todo momento la separación se debe al desgaste de la convivencia, que él nunca fue infiel a Shakira, con lo cual tu madre ha leído a conciencia lo que dicen los medios españoles, sobre el tema de la casa de Miami. Te tengo que decir que eso es una información que repican, que rebotan los medios españoles porque es una información que se ha barajado en diferentes medios americanos. Sabemos que Shakira y Piqué viajaron con sus hijos, con un avión privado, desde Barcelona a Praga. Desde Praga se trasladaron a una ciudad muy pequeñita donde el hijo mayor de la pareja, Milan, disputaba un partido de béisbol porque él está en la selección catalana. Muy importante, en ningún momento la pareja se dejó ver ni hablando ni charlando de manera cordial y se habla de tensión y frialdad en todo momento en este viaje. Imaginaos la fría que había en la pareja, que la vuelta de Praga a Barcelona se realizó en vuelos por separado. Dos vuelos privados por separado. En el primero viajó Shakira con sus hijos y en el otro viajó Piqué solo.